Mi nombre es Isidoro, pero mis amigos me llaman Chiloro. Quiero compartir contigo información sobre propiedades y beneficios de la semilla de aguacate. Las propiedades de la semilla de aguacate principian con aportar 70% de aminoácidos. Es rico en fibras, grasas naturales, aceites, antioxidantes y compuestos fenolínicos contra el cáncer. Los beneficios de la semilla de aguacate son lubricar la piel, curar úlceras, reparar la piel, ayudar a cicatrizarla. Evita la aparición de granos y forúnculos, ayuda a madurarlos y secarlos, alivia dolores musculares y previene el envejecimiento. Disminuye colesterol y triglicéridos, proviene enfermedades coronarias, aumenta las defensas del organismo, combate microbios, hongos y parásitos, aumenta la líbido. Ayuda a no sentir cansancio y agotamiento, calma dolores artríticos, evita el crecimiento de tumores y previene la epilepsia. Regula trastornos de la tiroides. Es buen suplemento para tratar el asma, ideal para tratar diarreas e inflamaciones del tracto intestinal. Es un alimento ideal para el crecimiento de los niños, forma músculos firmes y fuertes, ayuda en la prevención de enfermedades cardíacas, ayuda a evacuar desechos que circulan por la sangre, remedio contra infecciones virales y bacterianas. La semilla de aguacate alivia el dolor de muela. Haz una pasta con polvo de semilla de aguacate, cenizas y gotas de agua. Te colocas la pasta en la muela dolorida por tres días y te elimina el dolor. ¿Cuánto cuesta? Nada. Y no requiere de un procedimiento difícil de realizar. El sabor de la semilla de aguacate es amargo. Para consumirla tienes que quitar la capa fina. La rayas opcionalmente tostala a fuego lento. Con estas rayaduras puedes preparar una infusión por 10 minutos. La enfrias y la consumes durante el día. Puedes agregar rayaduras a tus ensaladas, sopas, guisos, platos de arroz o pasta. Te recomiendo rayar, tostar y guardar para consumir. El abuso te puede causar estreñimiento. Distribuye este video en tus redes sociales. Activa un me gusta y suscríbete a mi canal. Felicitaciones por ver y escuchar este video. Recibe mi afecto sincero. Gracias. Gracias.